La emergencia en el carnaval de Oruro. ¿Qué pasó, Giovanna Cárdenas? ¿Vamos con usted? Lamentable lo que ha ocurrido. Se ha paralizado por un momento la entrada, pues estamos en la calle Bolívar. Una persona cayó desde el segundo piso de un inmueble y ese es el momento en el cual lo están evacuando a un hospital. Es la persona herida, justamente, quien hace minutos nada más sufrió este lamentable hecho. Esto, como te decía, ha paralizado lo que es esta entrada del carnaval. Vamos a preguntar, muy buenas tardes, coméntenos, usted está acompañando a la víctima. Es un familiar que había caído y acabo de llegar, pero se nota que va a estar muy bien. Esperemos que no perjudique nuestro carnaval, pero va a estar bien. Bueno, coméntenos, ¿estaban consumiendo bebidas alcohólicas? ¿Estaban acompañados? ¿Qué pasó? Le comenté, recién llegué yo, hace unos 20 minutos, que me enteré que ya había estado mostrado mi hermano. ¿Su hermano? ¿Su hermano? ¿Qué edad tiene? Tiene 47 años. ¿Cómo se encuentra él? Está estable, me dijeron los médicos, porque solamente creo que es por fractura. Esperemos que se mejore. Muy bien, vamos a consultar también acá al personal de emergencias de la Cruz Roja, acá, para saber, bueno, coméntenos, por favor, un hecho muy lamentable aquí en el carnaval. ¿Una persona cayó de un segundo piso? Sí, accidentes que ocurren. Ya está en manos de personeros la ambulancia y lo van a transportar a los centros. ¿Está estable el señor? Por el momento sí. ¿Estaba acompañado? No sabemos, no tenemos información. ¿Cuál es el mensaje a la población que está disfrutando este carnaval? Bueno, la diversión es muy buena, pero siempre dentro de los parámetros de seguridad y mesura que se deben tener, ¿no?, para evitar estas situaciones. Muy bien, esta información a esta hora de la tarde es un hecho muy lamentable desde la calle Bolívar, acá en Oruro. Mesura hay que tener también, ahí escuchamos a un ciudadano que está en Oruro, hay que tomar todo esto con tranquilidad también. Y estamos nosotros atentos al informe médico y también a las investigaciones de la seguridad para saber qué fue lo que...